Vamos a cambiar de asunto, nos vamos a ir hasta Alcántara porque allí esta noche van a encenderse las hogueras y las luminarias para celebrar San Pedro con la Luminá. Pero lo que también se empieza a preparar esta tarde son las raciones y raciones de caracoles que vamos a poder degustar allí el sábado. Hasta allí nos vamos en directo. Sara Barroso, hola de nuevo. No sabía yo que esto de los caracoles por San Pedro era tan tradicional. Raciones y raciones y kilos y kilos. Mira, has visto que mandil tan bonito me han dejado. Mira, mira, Alcántara caracolada. Y es que hoy venimos a eso, a preparar caracoles porque uno de los eventos más importantes de esta fiesta es la caracolada que se celebra el próximo sábado donde todo Alcántara viene a degustar eso, los caracoles. Aquí tengo a mis chicas. Mira, qué mujeres más guapas, estoy rodeada. Hola a todas. ¿Has visto? Y por aquí, dice que hola a todas. Hola, hola. Tengo por aquí a Marga. Marga es la cocinera mayor que he nombrado yo en este momento. No, no, no. Somos todas cocineras mayores. Todas cocineras mayores. Todas colaboramos. Marga, tienes por aquí preparado un montón de ingredientes. A ver, cuéntame, ¿por qué tenemos aquí los caracoles fresquitos? Bueno, pues estos son los caracoles que se cogen en el campo con las primeras aguas del otoño que suele ser por ahora por San Pedro. Muy típico. Estos son los que han traído. ¿Y de dónde vienen? ¿De una granja? Este año lo hemos comprado en la granja, pero nosotros siempre los cogemos en el campo. Del campo, vale. La cantidad de kilos, pues hay que comprarlo en granja. Una vez cogidas del campo, hay que lavarlo porque viene muy sucio, echa mucha baba, viene muy sucio. Hay que gastar mucho vinagre, mucha sal y mucho jugo de muñeca. Y con tantas lluvias, me dice Juan Pedro, ¿habrá mucho caracol? Mucho caracol. Mucho caracol. Mucho, hay bastante. Luego aquí los tenemos ya limpios, cocidos. Muchísimos habrán salido, vaya, con estos chaparrones. Litos para freír el tomate y prepararlos con su tomate. Mira, se le ven ahí las antenitas y todo. Mira, mira, mira. Pues luego verás cuando los pruebes. Qué rico. A ver, ingredientes más. Cayena por aquí. Tenemos aquí clavo, un poquito de clavo, comino, el vinagre y la sal para limpiarlo, cayena. Esta es más buena porque esta pica más y los caracoles tienen que estar... Tienen que picar. La hoja de laurel, el ajo y, por supuesto, y el elemento principal, el aceite de nuestra almazara. Dime, Juan Pedro. A ver, ¿pero los caracoles están vivos todavía o ya los han cocido? No, déjate, déjate. No, no están ya aquí durmiendo un ratito que los vamos a cocinar. Verás qué rico. Oye, Marga, bueno, tengo aquí... ¿Tu nombre era Mari? Manuela. Manuela, uy, yo es que ya entre tantas... Manuela, estamos picando aquí el ajito. Aquí estamos machando el ajo, la cayena, el comino y las guindillas. Que luego va aquí al aceite. Y luego va ahí a echárselo. Ahí. No sabéis. Se le echa el laurel y todo. Y están... De rechupete. Pues vamos a cocinarlos, ¿no? Es que mirad, ¿cuántas de estas tenemos? ¿Cuántas hemos preparado? Hemos preparado 150 kilos de caracoles, con 200 kilos de tomates, 50 o 60 kilos de cebolla, otro tanto de pimiento. ¿Y cuántas personas comen? Uy, ¿cuántas personas comen? Pues... No sé, incalculable. No sé lo que pasó. El año pasado se hicieron 10 kilos menos y nos quedamos sin ellos y yo no sé lo que pasa por ahí. Venga, vamos a empezar a echar el pimientito. Venga, yo también voy a ayudar. Venga, atrás para acá que ayudo yo. ¿Puedo? Venga, un poquito de cebollita, a ver que no salte, con cuidadito. Muy bien. Un poquito de pimiento. Un poquito de pimiento. Ahí está. Y a remover. Muy bien. Bueno, bueno, Sara. Huele que alimenta. No sabía yo que tú eras tan apañada. Yo es que valgo para cocinera. Es que soy de madre cocinera, Juan Pedro, entonces... Que me encanta. Qué buena reportera. Ahí está. Y como esto tiene su elaboración y con amor y cariño se hace mucho mejor, como habéis visto, aquí me los tienen ya preparaditos para poder degustarlos, ¿no? A ver, a ver. Eso se tiene que mojar con pan, me parece a mí. Eso se tiene que mojar con pan, me parece a mí. Eso se tiene que mojar con pan. Puedo. Venga, pues. Ahora mismo te lo preparo. Qué copiotas, Sara. Antonio, Antonio, venga, venga. Vamos a degustar estos caracoles maravillosos. Vamos a remover. Eso, a remover, a remover. Te está calentito y te tiraste. Eso es. Oye, Sara. Corra, Antonio. Ven aquí. Dímelo, cuéntame. Vamos a dejar una cosa clara, porque lo que se celebra el sábado en Alcantara es la caracolá. Que te lo he visto en el mandil. La caracolá. La caracolá. Vamos allá. Lo pruebo. Confieso que no lo he probado en mi vida y esto yo no sé cómo lo como. Está vivo. Ahí, tiro, tiro. Va, venga, ahí. Va adentro. No está vivo. Está aquí, para mí. Bueno, qué rico. Tráeme un poquito, Sara, por favor. Ahí, mano. Que si no, no te hablo más. Mira, mira. Por vosotros, chicos. Y Manu también. El cámara. Bueno, aprovechad que aprovechéis. Hombre, Manu no se pierde una, ya lo sabéis. Adiós, chicos. Adiós.